El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que los populares someterán a votación en el Pleno de las Cortes Regionales de este jueves las conclusiones de la manifestación convocada por las organizaciones agrarias de hoy y lo harán sin bisturí tal cual la reclamen. Así se ha pronunciado Núñez antes de participar en la manifestación convocada en Toledo bajo el lema Agricultores al Límite y donde ha dicho que con esta decisión el Partido Popular de Castilla-La Mancha será el mecanismo más útil para que los agricultores y ganaderos de la región sepan que sus reivindicaciones y reclamaciones no quedan solo en la proclama de una manifestación sino que van a la sede de la soberanía regional y se someten a votación. El próximo jueves donde vamos a celebrar en las Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta del Partido Popular un debate sobre la agricultura y la ganadería en Castilla-La Mancha vamos a llevar a la propuesta de resolución del debate, es decir, vamos a someter a votación las conclusiones de la manifestación de hoy. Las conclusiones que hoy los convocantes de la manifestación, que hoy nuestro campo, Castilla-La Mancha, finalizada la manifestación, las conclusiones que ellos eleven como suyas será la propuesta de resolución del Partido Popular en el debate del próximo jueves. El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha destacado que las conclusiones que los convocantes eleven como suyas será la propuesta de resolución del Partido Popular en el debate del próximo jueves para que en el caso de que el resto de partidos políticos quieran apoyarlas puedan tomarse medidas que puedan mejorar la vida de nuestro campo. Núñez ha añadido que el Partido Popular someterá a votación estas conclusiones de los convocantes acompañadas de las partidas presupuestarias que conlleven para que se puedan llevar a efecto, por lo que ha esperado poder aprobarlas. Con las conclusiones de la manifestación de hoy, que salgan de los agricultores y de los ganaderos sin bisturí, tal cual las reclamen, el Partido Popular las pondrá en el debate del jueves y las someterá a votación acompañadas de las partidas económicas que conlleven, acompañadas del dinero necesario para que esas reivindicaciones se puedan llevar a efecto con el fin de que podamos votarlas, de que espero podamos aprobarlas, y que esta manifestación sirva también para tomar medidas efectivas que puedan mejorar la vida de los agricultores, de los ganaderos de nuestro campo, en Castilla-La Mancha. El líder regional de los populares ha puesto a disposición de los agricultores y ganaderos a todos los cargos públicos del Partido Popular de Castilla-La Mancha para que desde su responsabilidad política puedan colaborar en solucionar el verdadero problema que vive hoy el campo, en la región. Y yo el primer mensaje que quiero mandar en nombre de todo el Partido Popular de Castilla-La Mancha, nuestros alcaldes, nuestros concejales, todos los cargos públicos del Partido Popular de Castilla-La Mancha, estamos a disposición del campo castellano manchego, en las responsabilidades que tengamos con el fin de poder colaborar a solucionar el verdadero problema que vive hoy el campo. Una pérdida tremenda de la renta agraria, incertidumbre total con lo que pueda suceder con el Brexit, problemas que derivan del régimen alancelario de Estados Unidos y también la negociación de la PAC, que se avecina compleja y en la que ya hemos visto cómo el actual gobierno en España ha aceptado una serie de recortes.